¡Hora de salir del podio! ¿Dónde narices estaremos? Parece que algunos iban hacia el río. Vamos por las pasarelas. ¡Por esta ruta! ¡Cargando! ¡Coy un Charger! ¡Cojo una bomba! ¡Charger! ¡Charger! ¡Aventos! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cuidado, escupe! ¡Recarga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fuera conmigo! ¡No va muy bien! ¡Voy cargando! ¡Voy con una espita! ¡Hay un espita! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Me he tirado! ¡Han tirado esa cosa! ¡Liegaré! ¡Lo hemos recabado! ¡Hemos recabado! ¡Hemos recabado! ¡Atención! 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 ¡Quietos que me curen! Eso está mucho mejor. ¡Gilipolleces! 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 ¡Vamos! ¡Cargando! ¡Joder, niño! ¡No me dispares! ¡No tengo perdón! ¡Tenemos balas! ¡Estoy cargando! ¡Me quedo el rifle con mira! ¡Carga! ¡Chockey! ¡Hay un botiquín! ¡Que alguien me espere! ¡Voy a curarme! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Hay un smoker! ¡Smoker! ¡Un smoker! ¡Un smoker! ¡Bajo avizar! ¡Boomer! ¡Boomer! ¡Listo! ¿Listos? ¡Sí, sí, sí! ¡Me servirá! ¡No! ¡Bajo! ¡No! 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 ¡Carga! ¡Que aquí estamos! ¡Cargando! ¿Y esto, no? ¡Está pasando! ¡Mierda! ¡Esto va a ser jodido! ¡Mite! ¡Carga! ¡Ah! ¡Me han tupado! ¡Estoy en marcha! ¡Me han atrasado con esa cosa ardiente! Muchas gracias. Oye... ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Hay un peter! ¡Estoy en marcha! ¡Estoy en marcha! ¡No hay un peter! ¡No hay un peter! ¡Nos escupe! ¡Me han dado con esa cosa ardiente! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Ven! ¡Seguís disparando! ¡No paréis ahora! ¡Disparad! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Aiun, Charger! ¡Charger! ¡Me cargan! ¡MIC! ¡No voy a dejar de ir! ¡Un choque! ¡Un espitel! ¡Descarga! ¡Toma, compadre! ¡Para ti! ¡Ah, gracias! ¡Un choque! ¡No, no! ¡Ok, ok! ¡No me la coberto! ¡Charger! 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 ¡Ey! ¡Un espitel! ¡Hunter! Si palmo me echaréis de menos ¡Le di! ¡Uber! ¡Smoque! ¡Tank! ¡Que le lluevan balas! ¡Medido! ¡Levante al culo! ¡Arriba! ¡Dargo! ¡Levántate! ¡Recarga! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.